Por ejemplo, muy importante, yo he ganado 60 millones independientemente de qué política de financiación he seguido e independientemente de los impuestos del Estado. Por ejemplo, ¿os acordáis que os he preguntado cómo financio yo estas inversiones? Y la primera opinión ha sido 300 millones de fondos propios y cero deuda, ¿os acordáis? Imaginaros que yo hubiera hecho esto, ¿vale? Que no me hubiera endeudado nada. E imaginaros también que la empresa la tengo en las Islas Caimán, que no pago impuestos. Impuestos. Pregunta. Si ahora siguiera, diría, menos intereses, tengo un beneficio antes de impuestos. Menos impuestos, ya tengo el beneficio neto, ¿no? Vale. Si no me hubiera endeudado nada y hubiera puesto la empresa en las Islas Caimán, ¿cuánto hubiera pagado de intereses? ¿Y de impuestos? ¿Cómo hubiera sido el beneficio neto? ¿De cuánto? 60. ¿Se entiende? Luego, beneficio antes de intereses impuestos. En inglés también se llama el EBIT. Earnings before interest and tax. Beneficios, earnings, before, antes de intereses, impuestos, intereses y taxas. Ahora muchos dicen, ¿y el EBITDA ya aparecerá? Ya aparecerá. Pero ahora estamos en el EBIT o BAI o resultado ordinario. Pero siento deciros que ni estamos en las Islas Caimán ni nos hemos financiado solo con fondos propios. Tenemos deudas y estamos en un país que paga impuestos. Pues venga. Menos intereses. Pues 200 millones de deuda, pues intereses, yo qué sé, pues menos 20. Con lo cual ya tengo un beneficio antes de impuestos de 40. Bueno, voy a hacer algo más, perdón, voy a hacerlo más real. Intereses, menos 15. Beneficio antes de impuestos, 45. ¿Correcto? Menos impuestos, vamos a poner 10. Con lo cual, beneficio neto, 35. A ver, estamos en la Junta General. ¿Vosotros hace un año pusisteis cuánto entre todos? 100 millones. Y ahora yo, el primer año, os digo que habéis ganado 35 millones. La pregunta la hago yo. ¿Estáis contentos o no? ¿Estáis contentos? ¿Por qué? ¿Porque sois optimistas de naturaleza y estáis siempre contentos? ¿O por qué estáis contentos? Bueno, ya estáis con que repartiré, yo qué sé si repartiré o no. Y además no soy yo que repartiré o no. ¿Quién decide si se repartirá o no? Vosotros. Olvidaros de esto, ya veremos qué haremos. Pero de momento, ¿estáis contentos o no? Sí. ¿Por qué? Porque habéis ganado. Ah, porque habéis ganado. O sea, si yo hubiera ganado un euro positivo, estaríais contentos también, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? 35%. ¿No? Hacéis un cálculo y sabéis que acabáis de calcular? Acabéis de calcular mentalmente el ROE. El ROE es, en inglés, return, no, no hace falta que lo apuntéis. Return on equity. Rentabilidad sobre el equity. Equity, en inglés, es, en español, fondos propios. La rentabilidad sobre lo que habéis puesto, sobre vuestro dinero, ¿eh? Es igual. El ROE. En español es el ROE. Y casi nadie sabe que es equity, pero no pasa nada. Se sabe que es el ROE. La rentabilidad sobre fondos propios. ¿Y esto cómo se calcula? Pues mira, el beneficio neto sobre los fondos propios, ¿no? Multiplicado por 100. Por eso habéis dicho que esto era, en nuestro ejemplo, el 35%. ¿Qué os parece una rentabilidad el primer año del 35% sobre lo que habéis puesto? Hombre. Puedo seguir, ¿no? Puedo seguir. ¿Me reconfirmáis en el cargo? Pues venga. ¿Os puedo dar una mala noticia? Ah, exacto. Muy bien. Estáis tan contentos, pobres. ¿Y sabéis qué pasa? Que suspendemos pagos. Que no tenemos un duro. Recuerdo que hice unos seminarios para pequeños empresarios que el título era, ¿dónde están los beneficios que no los vemos? Porque un pequeño empresario, ¿dónde busca estos 35 millones? ¿Dónde los busca? ¿Dónde los busca? Aquí. En la caja. Ojo ahora. No solo no están aquí, sino que si estuvieran aquí, despedido el director financiero fulminantemente. Claro. Ahora os acabo de decir algo que contradice lo que os he pedido al principio. Os he pedido sentido común. Y vuestro sentido común dice que el beneficio gusta palparlo. ¿Nos pasa cuando jugáis a las cartas? A mí me pasa con los amigos. Todos empezamos con las mismas fichas. Entonces empezamos a jugar y yo voy. Va bajando, va bajando. Pero una gano. Y nos pasa, a mí me pasa. Yo cuando gano, gano todo aquello. Empiezo a repartir. A la siguiente no voy. No, no, la siguiente va. Déjame. Y me lo pongo yo que, hostia, nos pasa a vosotros en montones de 10 o de 5, lo que impresione más, ¿no? Porque el beneficio nos gusta verlo, palparlo, tocarlo. Y ahora voy yo y os digo que no solo no está aquí, que lo puedo tocar, sino que si estuviera aquí, error fatal. Si básicamente el beneficio lo tengo aquí, es el peor sitio donde puede estar. Pero ya lo veremos.